Hemos hecho las denuncias correspondientes, son en total 44 denuncias que han sido admitidas por Contraloría, las cuales muchas de ellas están siendo derivadas a la Fiscalía de Base Chota, porque es aquí donde ellos tienen que trabajar y hacer sus investigaciones de las denuncias que nosotros hemos encaminado, en bien de transparentar la institución, ya que estamos hablando de un sector tan álgido que es la salud. Han admitido, eso significa que tienen las evidencias necesarias que hemos adjuntado nosotros para ser admitidas, eso significa que sí procede a una investigación la institución en los diferentes espacios que han sido estas denuncias. ¿De los 44 cuántas admitidas? 44, de las 72, 44 han sido admitidas. ¿Qué plazo para la investigación? Eso tiene sus plazos, no sé, eso ya es trabajo de Fiscalía, el tema, el órgano que va a tener que intervenir a la institución, esperemos de que lo hagan con la transparencia necesaria, en bien de salvaguardar la institución en favor de este pueblo de Chotan. Hay diferentes, hay diferentes casos de unidades móviles que se han perdido, estos sueldos que no les amerita tanto a funcionarios como a ciertos trabajadores también, hay esto, el tema de funcionarios que están sancionados, han hecho caso omiso a estas sanciones y han sido trabajando, y un diverso de diferentes denuncias que se han encaminado. Netamente, todas estas denuncias han sido avaladas por nuestros abogados que tenemos, y ellos son los que han ingresado a Contraloría, y Contraloría ha admitido, como le menciono, y ha derivado a Fiscalía para su investigación de nuestra institución. Como le menciono, acá no hay esto, de repente, antojos míos, de repente en contra de ciertas personas, no, acá es salvaguardar la institución, como le menciono, en favor de nuestro pueblo de Chotan. Una de las denuncias que nosotros hemos ingresado, tiene un promedio de nueve años atrás, hasta la actualidad, ¿no? Entonces esto, esperemos una vez más, como le menciono, que Fiscalía haga su trabajo, en favor de transparentar esta institución, ya que así esto, honraremos a nuestra institución, ya que de ella nos debemos, y prácticamente es la salud del pueblo de Chotan.